Ayer fue necesaria hacer una operación cicatriz después del debate de la semana pasada provocado por el diputado azul Ricardo Torres Origiel contra el PRI y el Verde. Carmen Pizano tiene toda la película sobre estos hechos, todavía no la tenemos, bueno, estamos contactando con Carmen Pizano en este momento para que nos platique qué fue lo que pasó ayer cuando Héctor Jaime Ramírez Barba, coordinador parlamentario del PAN, debió hacer una operación cicatriz apresurada y cómo fue la sesión el día de hoy. Carmen, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues comentarse primero lo que sucedió ayer en la Junta de Gobierno de Coordinación Política, este encuentro que tienen cada semana los coordinadores de las diferentes fracciones y representaciones parlamentarias, y ahí se tocó el tema de la discusión del jueves pasado que protagonizó Ricardo Torres Origiel con los diputados del PRI y del Partido Verde cuando se presentó la iniciativa de reforma a la Constitución y crear el sistema estatal anticorrupción. Esta ley, esta iniciativa que... ...de la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales, pero bueno, finalmente no la suscribieron ni el PRI ni el Partido Verde, porque cuando entregaron sus propuestas, cuando quisieron hacer observaciones, no las hizo válidas el presidente de la comisión, que es Ricardo Torres Origiel. Entonces ellos dijeron, no vamos a suscribir la iniciativa. Después sube Ricardo Torres Origiel a la tribuna a señalar que el PRI y el Partido Verde estaban en contra de la transparencia en Guanajuato y por eso no se habían querido sumar. En fin, una serie de cosas que motivó una discusión bastante álgida en el Pleno del Congreso. Se llamaron mentirosos. En fin, una serie de situaciones que finalmente ayer se abordaron en la Junta de Gobierno y Coordinación Política y ahí se expresó la... ...como la falta de formas por parte del diputado Torres Origiel. Bueno, y la falta de coordinación de Héctor Jaime, que no controla tampoco a sus diputados, mucho, ¿no? Así es, y por eso es que ayer ya en la Junta de Gobierno acordaron que va a haber un filtro dentro de esta Junta para que se ofrezca a la ciudadanía debates de altura. Porque finalmente el tema de una iniciativa del sistema estatal anticorrupción no representaba como materia, ¿no? Para una discusión... Todos están de acuerdo, se supone, ¿no? Así es, y el mismo Héctor Jaime Ramírez Barba ya reconoció que se había dado una discusión un tanto inútil el jueves pasado y que había que elevar precisamente los temas que se van a abordar en tribuna. Bueno, es una postura delicada, Carmen, porque por otro lado está la libertad de expresión. Digo, si Torres Origiel quiere subirse a hacer ahí desfiguros, pues tampoco creo que Héctor Jaime se lo pueda prohibir, ¿eh? Exactamente. A menos que se le convierta en diputado independiente, cosa que tampoco puede arriesgarse porque tiene solo 19. Así es, y bueno, platicamos sobre este tema con Jorge de la Cruz Nieto, que es el coordinador de la fracción del PRI, quien fue uno de los principales involucrados en esta discusión del jueves pasado y que también integró a la Junta de Gobierno. Y bueno, pues ahí nos habló que con Héctor Jaime Ramírez Barba siempre se ha tenido un buen diálogo, que se ha estado trabajando bien para construir consensos. ¿No le guarda rencor porque le quitó las posiciones al PRI en el Congreso? No. Hasta eso. Investigaciones legislativas, ¿no? Que también se lo quitó. Así es, y luego le prometió a la Unidad de Finanzas Públicas y tampoco le cumplió. Así es, pero bueno, él dice que con Héctor Jaime siempre se han llevado bien, no así con Ricardo Torres Origen, así lo dijo. Pero si te parece, vamos a escuchar las palabras del coordinador del PRI, Jorge de la Cruz Nieto. Dependerá mucho con cada diputado, ¿no? Por ejemplo, la relación con Héctor hasta el día de hoy es buena, ha sido cordial, ha mantenido las formas, no así en este caso el diputado Torres Origen, pero creo que todo puede limarse, creo que todo puede trabajarse, podemos sobre todo por parte de la fracción del Grupo Parlamentario del PRI poner también de nuestra parte para que se generen nuestros consensos porque a la gente no le interesa que nos estemos peleando, pero también nosotros marcamos una pauta en la que desde luego que no vamos a ir con todas, no por el hecho de que vayamos a ser contraria, sino porque realmente nosotros queremos establecer nuestra forma de trabajo, queremos darle a la ciudadanía lo que espera de nosotros y ese fue el caso de esta vez tomar la tribuna de esa manera, hacer hincapié en que sí vamos con el tema de la anticorrupción, porque no son los momentos y que esto no debe de ser nada más un asunto mediático como lo pretendían manejar, ¿no? Por eso nosotros nos mantuvimos firmes. Bueno, muy bien. ¿Quién habló sobre este tema también, Carmen? También habló Héctor Jaime Ramírez Barba, porque de hecho nos surgió la inquietud de por qué tocar el tema al inicio de la rueda de prensa al término de la Junta de Gobierno. Fue reiterativo Héctor Jaime al señalar que seguían el buen ánimo entre los coordinadores de las fracciones, que todo iba muy bien en la Junta de Gobierno y le preguntábamos por qué, ¿no? ¿Por qué hacer ese tipo de comentarios? Y después habló un poco sobre la discusión que se generó el jueves y eso fue lo que dijo cuando lo cuestionamos sobre qué había dicho el resto de las fracciones sobre la discusión del pasado jueves. ¿Te parece lo escuchamos? Sí, adelante. Insisto que en el caso de la Junta de Coordinación el ánimo sigue de muy buen ánimo. Lo que pasó el jueves pasado forma parte de lo que ocurre en la vida legislativa, pero el ánimo es extraordinario. Hasta ahorita eso se traduce simplemente en una iniciativa y un mecanismo en el cual los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios expresaron su opinión de lo ocurrido ante un hecho pero que no afectó ni ha minado en absoluto. Por un lado el mecanismo de respeto entre las y los legisladores y por otro lado el ánimo en la Junta de Gobierno. Bueno, pues muy bien. Repararon lo que se rompió el jueves pasado, pero nadie ha hablado con Torres Origel. Sería bueno escucharlo, Carmen. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estaría interesante ver su postura. Y bueno, también comentar, Carlos, lo que... Ahora sí que fueron de chismosos los de la oposición con el jefe de la bancada panista, decirle, nos trata muy mal Torres Origel, ¿no? Nos hace bullying. Bueno. Y bueno, aquí la importancia de crear los consensos, Arnoldo, porque para construir o para aprobar una reforma constitucional, como es la creación del sistema estatal anticorrupción, se necesitan al menos 24 votos. El PAN solamente tiene 19. Y tres del PRD, 22 no le alcanza. Así es. Entonces, absolutamente tiene que sumar a la oposición y bueno, por eso, enmendar la plana por parte de Héctor Jaime. Por ahí, y bueno, también comentar, Fernando, que el día de hoy, por la mañana, la fracción del PRI ofreció una rueda de prensa para hablar sobre el tema presupuestal, el paquete fiscal que está por llegar al Congreso del Estado el 25 de noviembre, el próximo miércoles, y ya se empieza a ver un poco más como que son oposición, ¿no? Habíamos visto como un... Ese es un descubrimiento, Carmen, de veras. Se andan disfrazando de opositores, bueno. Ajá, disfrazados. No lo habíamos como visto, ¿no? Y finalmente hoy se aprobó, perdón, ofrecieron esa rueda de prensa donde advierten que si el gobierno del Estado no entrega de manera desglosada el paquete fiscal no va a ser aprobado, el PRI se va a abstener de votar. ¿Y eso por qué? Porque vienen en rubros generales. No se conoce cuántas son las plazas que tiene el gobierno del Estado, cuánto se eroga para nómina. Viene de manera generalizada. Entonces ellos mencionan que otros estados, como Puebla y como Jalisco, han sido reconocidos por la transparencia con la que manejan sus leyes de ingresos y de egresos. En Guanajuato no es así. El Instituto Mexicano de la Competitividad calificó que Guanajuato maneja el 47% de transparencia, mientras que estados como Puebla y Jalisco manejan el 96% de transparencia. Entonces, bueno, ahora la exigencia es que se entregue todo de manera detallada por parte del Secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Juan Ignacio Martín Solís. Y, bueno, ya que se detalló punto por punto, ¿cómo está, cuál es la situación de la... Perdón, ¿cómo está la situación de las cuentas bancarias y demás? Y de lo contrario, ellos advierten... Lo que tiene el gobierno en cuentas, pues. El guardadito famoso. Y hablan ellos de una caja chica que tiene el gobernador por 3 mil millones de pesos. También quieren saber cómo se va a ejercer este recurso de los 3 mil millones de pesos. ¿Cuánto sería en apoyo a cada municipio? Y, bueno, esta fue la rueda de prensa del día de hoy. Y de manera general comentarte que en la sesión lo más relevante fue la aprobación para la donación de 607 hectáreas para la empresa Toyota en el municipio de Apaseo... El Grande. El Grande, así es. En Apaseo y el Grande fueron... Van a ser de manera unánime... El Estado ya compró estas 607 hectáreas, ahora se las tiene que donar a Toyota. Aquí viene un punto interesante, Arnoldo. Solamente ha comprado 475 de las 607 hectáreas. Todavía quedan como 132 aproximadamente que no se han comprado. Entonces, lo que comentaba la diputada Elvira Paniagua es que van a estar muy atentos para ver cómo son las negociaciones que tiene el gobierno del Estado con los propietarios de estos ejidos para que se puedan comprar y que se pueda dar estas... Esta... Esto es... Bueno, es una solicitud del gobierno del Estado, pero pasó a comisiones. O sea, tendría que hacer hasta que fueran propietarios del total, ¿no? ¿Cómo donas algo que no tienes? Fue lo que le preguntábamos a la diputada si no hubo ahí como una irregularidad porque fue aprobada en la Comisión de Hacienda y ya fue aprobada en el pleno también. Ah, qué barbaridad. No pasa que no, que ya nada más hay que estar pendientes de cómo están las negociaciones y ellos apuestan a que se compren y no a que se expropien los predios porque si no, pues la alternativa sería la expropiación. Bueno, hay que estar atentos al tema. Toyota ya certificada su llegada a Guanajuato. Por todos lados están los acuerdos firmados, pero faltan las tierras y eso es importante. Ah, sí. Bueno. Y bueno, estaremos pendientes, Arnoldo. Eso es mi reporte por el día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Con este reporte desde Guanajuato de mi compañera Carmen Pizano concluimos la parte informativa de la revista La Una, pero quédese en Humano y Punto.